Bueno, regreso a platicar con la consejera electoral, la doctora Carla Humphrey. Gracias, doctora. Bueno, en conclusión, no habrá candidaturas independientes para la presidencia de la República y tampoco para el Senado. Dice usted, consejera, que son demasiados requisitos y bueno, pues así concluyó este proceso, ¿no? Sí, los requisitos son muy altos, son mayores que para formar un nuevo partido político y en este sentido pues tenían, por ejemplo, para la candidatura presidencial que registrar al menos el 1% de la lista nominal del país de electores, es decir, más de 961 mil firmas distribuidas en 17 entidades federativas en las que también tendrían que tener este 1% en estas 17 entidades federativas. Y los requisitos, bueno, similares para el Senado de la República, para las diputaciones. Así que este proceso electoral concluye con que tendremos solamente 15 candidaturas independientes a diputaciones federales, 5 mujeres, 10 hombres. Y bueno, pues se está perfilando el escenario electoral, cuando menos para la candidatura presidencial con dos precandidaturas únicas y bueno, ayer también el anuncio de Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, hasta este momento y sin que sea el plazo para registro de candidaturas, estamos viendo un escenario con tres precandidaturas a la presidencia de la República, dos mujeres y un hombre que, insisto, pues los plazos para registro de candidaturas comienzan el 14 de febrero. Por lo tanto, bueno, no es un escenario 100% seguro todavía, pero digamos que es lo que vamos preconfigurando para la elección presidencial. Oiga, consejera, ¿quién financia a los independientes? Este es un tema importante porque, como señalaba, pues son requisitos mayores para que para incluso partidos políticos y tienen que sufragar todo en esta etapa de aspirantes con recursos privados. Es decir, no se le asignan recursos públicos, no tienen acceso a radio y televisión, tienen que constituir una asociación civil, una cuenta que manejan mancomunadamente, alguien que maneje su administración y todos estos requisitos tienen que ser presentados ante el Instituto Federal Electoral para poder ser aspirantes. Si son, además, o tienen el apoyo ciudadano establecido en la ley, ya pueden ser entonces precandidatos o candidatos independientes para aspirar a uno de los cargos de elección popular. Pero, pues sí, los requisitos en esta etapa eran que se sufragan solamente con recursos privados y obviamente fuentes a las que no pueden recurrir para financiarse, por ejemplo, empresas, por ejemplo, partidos políticos internacionales o que no sean mexicanos, o por ejemplo, la iglesia o recursos públicos, etcétera. Tienen también muchas prohibiciones respecto al origen del financiamiento para esta etapa de recolección, aunque, bueno, pueden tener auxiliares que los ayuden a recabar los apoyos y el uso de una aplicación electrónica del Instituto Nacional Electoral que hace más fácil recopilar este apoyo en el sentido de que no hay que transcribir los datos de una credencial de elector, ir y sacar una copia. Y luego aquí, bueno, pues pueden haber muchos errores en la transcripción de algunos datos, de algunos, por ejemplo, del apellido o quizá de los propios datos de la credencial de elector, como la clave o el OCR de la credencial de elector. Oiga, pero fíjese qué interesante punto el que menciona del origen del financiamiento para los candidatos y candidatas, obviamente, ¿no? Si los partidos políticos no rinden cuentas, bueno, en teoría supuestamente sí, pero si no se puede realmente detectar muchos de los recursos, pues, que no se sabe de dónde vienen, para candidatos que van con el apoyo, con la plataforma de los partidos políticos, imagínese usted para los independientes, también con base en lo que mencionaba, el día de ayer o antes de ayer, el periódico El País, que tiene que ver mucho con este tema, decía que la elección o las elecciones del próximo, o la elección del 2 de julio, se van a elegir a más de 20 mil, imagínese, hombres y mujeres en puestos distintos desde chiquitos hasta la presidencia de la República, pero decía el periódico El País, en su edición México, que serán las más sangrientas en toda la historia de la democracia de México, ¿eh? Bueno, pues, yo no voy a, obviamente, hacer eco de lo que dice un periódico, yo aspiro a que las elecciones, obviamente, sean un tránsito a estos cargos de elección popular en condiciones de paz. Pues, evidentemente, pues, hay condiciones de inseguridad ajenas al proceso electoral, pero me parece que estar vaticinando estos temas, pues, tampoco ayuda a una normalidad democrática, ya que las y los ciudadanos se acerquen a las urnas. Recordemos, bueno, ayer, justamente, platicando con mis colegas, estábamos viendo que en un caso en Chiapas, están pareciendo o quieren hacer pasar como temas electorales y de precandidatos y precandidatas que, desafortunadamente, han fallecido a personas que ni siquiera están inscritos en los procesos electorales. Entonces, me parece que hacer eco de una noticia así, por parte de una autoridad electoral, sería absolutamente irresponsable. Nosotros, como autoridades electorales, por supuesto, pues, no tenemos a nuestro cargo los temas de seguridad nacional del país y, pues, nosotros lo que hacemos es trabajar de la mano de las instancias de seguridad para hacer estos mapas de riesgo, en donde, en su caso, pudiéramos necesitar mayor actividad de las fuerzas de seguridad nacional, pero, pues, me parece que sería muy irresponsable de parte de una autoridad electoral, pues, guiarnos por estos, pues, cuando menos estas noticias, que cuando menos en algunos casos, como en el caso de Chiapas, no tienen este referente, y no es cierto que estén anotados o hayan estado registrados como candidatos, o en este caso, como precandidatos a un cargo de elección popular, y que estas noticias es muy fácil difundirlas, como que tienen que ver con el contexto electoral. Incluso en el proceso electoral del 2021, personalmente, platiqué con la titular de Seguridad Pública de la... Regreso a la parte final de esta charla con la doctora Carla Humphrey, consejera del INE. Rápidamente, para tocar, sé que tiene una agenda apretada, pero, bueno, para concluir con este tema, de lo que señalaba el periódico El País, decía, serán las de este año las elecciones más sangrientes. Bueno, y tiene que ver directo, directamente, con el tema del financiamiento, de la falta de transparencia, de los recursos, obviamente, pues, públicos, pero la mayor parte privados. En fin, pero decía usted, con toda razón, eso no nos corresponde a nosotros, ojalá que no sea el caso, y eso, pues, estaría en manos de las autoridades, prácticamente, ¿qué, de la Fiscalía Electoral o de quién, doctora? Te comentaba, justamente, que en 2021 no tuve la oportunidad de platicar con la Secretaría de Seguridad Pública, y me comentaba que, bueno, en efecto, pues, hay un tema, o había un tema de inseguridad en ese momento, pero que no todo estaba ligado al contexto electoral, y que se estaban juntando todas en el contexto electoral, por eso yo comentaba que la nota, pues, de este periódico es un tema... No, no, yo creo que perdimos la comunicación con Carla Humphrey, a ver, doña Carla, si la puede recuperar, ¿no? No, a ver si le podemos marcar rápido, ¿no? Bueno.